Y buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, mis estimados amigos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, mis estimados e ilustres amigos. Qué gusto, qué placer volvernos encontrar. y vamos el día de hoy a, esperen por aquí ya está a ver, vamos por acá a iniciar jovencito la semana número 11 ya envié la práctica al amigo encargado que le va a dar todo el formato y ya empezaremos a a trabajar muchachos ya vamos por acá ya está ya está ya está jovencitos muy bien, vamos a analizar este el día de hoy los aspectos más importantes relacionados con, acá está la guerra del guano y del salibre ya está por aquí el chat por si acá o algún comentario y vamos a empezar mis estimados amigos ya por acá muy bien jóvenes ilustres el día de hoy nos toca analizar un temita muy muy especial un temita que tiene que ver con un temita que tiene que ver con este que tiene que ver con el el momento en el cual el Perú estuvo inmerso en una guerra que no buscamos es en esta etapa de la historia en la cual pues nosotros por cumplir un pacto que teníamos con Bolivia de ayuda mutua en caso de un enfrentamiento bélico en el cual nos vimos inmersos en una guerra que no era como nosotros ¿veos muchachos? es acá jovencitos donde ya está ahora sí es acá el donde el Perú estuvo inmerso en la guerra muy buenas noches a todos en la guerra del guano y del salitre mil ochocientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y tres en este contexto podemos analizar uy mis queridos amigos aspectos negativos aspectos positivos es aquí donde sobresale principalmente jóvenes sobresale el heroísmo del pueblo peruano es acá jovencitos donde sobresale principalmente el valor del soldado peruano como siempre aspectos negativos uy jovencitos que podemos hablar acá a su madre muchachos es en este contexto donde malos gobernantes decisiones inapropiadas rivalidades políticas muy jovencitos una etapa de una etapa de ustedes que ya son mis amigos y me entienden ya me conocen virtualmente al menos fue una desgracia como es posible en una guerra en una situación tan delicada rivalidades políticas enfrentamientos políticos un caos total entonces analizando lo positivo lo negativo que tenemos que resaltar la mala actitud de nuestros gobernantes hasta el día de hoy como siempre nuestros gobernantes y el gran valor del pueblo los campesinos el soldado aquellos que sí sintieron el llamado de la patria y es aquí donde vamos a analizar el día de hoy uno de los temitas más importantes porque esta guerra marcó un antes y un después todo se inicia con un famoso tratado el tratado de mil ochocientos sesenta y seis Chile estaba pasando por una crisis económica y aquí recibe el apoyo del capital inglés el capital anglosajón se une Chile con Inglaterra y también se denomina como el capital anglochileno y es aquí donde ustedes se pueden dar cuenta en esta diapositiva tan didáctica donde con el tratado de mil ochocientos sesenta y seis se establece que Chile puede explotar el salitre que estaba del paralelo veinticuatro y entre el paralelo veintitrés y el paralelo veinticinco una explotación mutua la zona que está de verde tanto Bolivia como Chile iban a explotar pero que es lo más importante que Chile estaba teniendo ya presencia económica en la zona y con el tiempo Chile esto tiene que ser mío y efectivamente llegó a ser de Chile Bolivia tenía salida al mar toda esta zona del paralelo veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco era del territorio boliviano y qué cosa tenía Chile una política expansionista hacia dónde hacia el norte por qué hacia el norte porque había riquezas salitreras y aquí Bolivia bueno no le daba mucha mucha importancia bueno ya que si quiere explotar Chile bueno que exploten después viene otro tratado el tratado de mil ochocientos setenta y cuatro presidentes bolivianos Mariano Melgarejo Mariano Batista querían consolidarse en el poder y es aquí donde se establece que el límite entre Bolivia y Chile iba a ser el paralelo veinticuatro grados el mismo gobierno boliviano bueno ya con el tiempo puede ser tuyo sigue pagándome lo que me tienes que pagar y aquí se establece no subir los impuestos por veinticinco años y así Mariano Melgarejo se consolidaba en el poder con un gran de repente también le cayó su propinita no ah corrupción de repente es en este contexto donde se establece que el límite sería el paralelo veinticuatro grados y la zona compartida quedaba totalmente este desactivado y aquí este se establece después en el aspecto económico no subir los impuestos ese fue importantísimo no subir los impuestos por si acaso posteriormente llega Hilarion Daza y Hilarion Daza presidente cada gobierno tiene su prioridad cambios en la política lo que está haciendo Francisco Sagasti Holger supongamos que gane a ver supongamos que gane a ver que te digo a ver forzada y que gane que hay se elimina lo que hace eso y ellos ponen sus nuevas reglas de gobierno igual fue aquí llega Hilarion Daza no 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 nada que ver se va a subir 10 centavos más por cada quintal de salitre que se ha exportado por el puerto de Antofagas y esto pues uy 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 generó una incomodidad en todito los chilenos uy no nada que ver imagínense nada nada que ver es en ese contexto donde Chile reclama tú no puedes subir los impuestos porque tenemos un tratado y al final este pleito de los paralelos más el pleito de los 10 centavos 10 centavos más por cada quintal de salitre y va a pagar Chile a Bolivia 10 centavos más por cada quintal de salitre que se ha exportado por el puerto de Antofagasta Chile yo no te pago ni un sol ni un centavo te voy a pagar nada y en ese contexto Bolivia expropió territorio inversión chilena y ahí se mete el Perú con la misión Lavalle ¿por qué se metió el Perú? porque tenía un tratado secreto militar defensivo Perú con Bolivia y en ese contexto se envía la misión Lavalle que tenía que meterse el Perú porque tenía un tratado ¿qué diría el gran filósofo Melcochita? Intrédulo ¿cómo va a ser posible? ¿no? ¿cómo? ¿pero por qué? imagínense mi estimado Luis Gabriel Mateo imagínense ¿cómo va a ser posible? Carl Hernán Hernán Carl ¿cómo va a ser posible? que así como son excelentes Maffer excelente excelente Maffer así manténgame distrito que ya me duermo ya estoy cansado pero son qué lindo Kazana Cherre Maffer tienes toda la razón pero y después que hace Bolivia nos abandona en plena guerra y nos dejó una guerra que no era con nosotros nos metemos en lo que no debemos por eso estamos así de así es Víctor así es Víctor hemos tenido siempre políticos retardados ¿no? ¿cómo cómo es posible? excelente Daphne ¿cómo es posible? ¿no? miren así me gusta estar con chicos teatrones pero de otros niveles y es así muchachos donde el pretexto ¿cuál viene a ser? el pretexto viene a ser el pleito de los 10 centavos este es el pretexto el impuesto de los 10 centavos mis estimados amigos el impuesto de el este es el este es el pretexto ¿cuál fue la causa verdadera? el afán expansión el afán expansión este ya está ya está se da la declaratoria de guerra y nos vimos inmersos eh jejeje mi Valeria y es aquí donde nos vimos inmersos en una guerra ¿quiénes son los presidentes? oh mis íntimos amigos ¿quiénes son los presidentes? excelente ¿quiénes son los presidentes cuando se inicia la guerra? escúcheme muy bien Mariano Ignacio Prado por el Perú ¿ya? Aníbal Pinto por Chile y ahí está Hilarion Daza por Bolivia estos son los tres presidentes durante la guerra en la primera en la segunda etapa de la guerra Hilarion Daza se retira escúcheme muy bien escúcheme muy bien ya escúcheme en la segunda etapa de la guerra por aquí en la campaña terrestre se retira se retira Bolivia Bolivia se retira con Hilarion Daza y viene por aquí Chile y Perú y cuando termina la guerra escúcheme muy bien ¿quién gobernaba Chile y quién gobernaba el Perú? no lo voy a apuntar ni lo vuelvo a repetir Perú estaba gobernado por Miguel Iglesias y Chile estaba gobernado por Domingo Santa María les acabo de dar un dato repítalo no, no, no nada que ver uy, profe concentración total profe, no sea malo ya por esta vez solo por esta vez Hilarion Daza después de en la campaña terrestre en la campaña del sur se retira Hilarion Daza entró a la guerra con Chile y se retira de la guerra contra Chile y solo se queda Perú con Chile ¿ya? y cuando termina la guerra ¿quién gobernaba el Perú? y ¿quién gobernaba Chile? ya Bolivia está afuera pero no con Hilarion Daza ya afuera chao y viene la campaña de Lima la campaña de La Breña y todo termina cuando el Perú estaba siendo gobernado por Miguel Iglesias y Chile estaba siendo gobernado por Domingo Santa María suficiente ya está eso es absolutamente todo ahora tenemos que ver por acá gracias no de nada mis amigos que son mis amigos es aquí muchachos donde vienen las campañas de la guerra uy las campañas de la guerra mis estimados amigos mi estimado Orbezo Pérez chicos ustedes son lo máximo para mí esto le voy a enviar su resumen también a mí se preocupen le voy a dar su resumen así con datos precisos campaña marítima ahí está Miguel Grau el combate de Iquique que ahorita lo vamos a ver el combate de Angamos y todo bacán chévere la campaña terrestre se subdivide en campaña del sur campaña de la Lima campaña de Lima y campaña de la Breña en la campaña del sur Boloñez y ahí se retira Bolivia miren esta diapositiva tan sencillita en la campaña de Lima la expedición Lynch y se da la destrucción total de la capital y en la campaña de Breña Andrés Avelino Cáceres donde recorre todos los Andes toda la región centroandina del Perú nada más este capturen la pantalla es muy difícil enviar la diapositiva porque son muy pesadas capturen la pantalla o si no todo lo que estoy hablando normal este en el resumen que te voy a enviar ahí está todo bien bonito bien chévere no hay ningún problema ¿cierto? entonces que es aquí donde también pues Ricardo Palma otro tipo de peruanos ¿no? otro tipo de personas hay gente que sí vale un Perú pero bueno sigamos muchachones tenemos unos políticos que son una lacra en la campaña del sur ¿quién sobresalió? la batalla de Arica y el gran este Francisco Boloñez en la campaña de Lima profe este Francisco García Calderón y la destrucción de Barranco y Chorrillos y en la campaña de la Breña este Andrés Abrino Cáceres ya está miren campaña marítima campaña terrestre y la campaña terrestre se divide en campaña del sur campaña de Lima y campaña de la Breña profesor ¿cómo se llama el francés que amenazó a los chilenos el gran Abel Petitoars Abel Petitoars hay una avenida en Lima no la avenida Petitoars si atacan la cultura yo los ataco a ustedes y alguien sacó la cara por nosotros gracias a Dios si ustedes destruyen la cultura que al final lo hicieron escondidas los chilenos yo los ataco un francés mi respeto para Abel Petitoars Abel Bergus Petitoars impresionante de Lima ¿quién fue el héroe? en Lima Mafer un presidente Francisco García Calderón un gobierno neutral y fue llevado prisionero a Chile ahorita en su resumen que te voy a enviar Mafer iba a estar bien bonito en el resumen ya no te preocupes ahora viene por acá mis estimados amigos la campaña marítima en la campaña marítima muchachones hay muchas cosas bonitas hay muchas cosas que nos llena de orgullo hay muchas cosas muchachos hay muchas cosas muy muy delicadas ¿ya? ahora vamos a ver por acá ya está tenemos que ver que es en este contexto muchachos donde en el combate de Iquique el Perú pierde su mejor barco el Perú pierde la independencia y Chile pierde un barquito a media caña pierde la esmeralda en ese contexto muere su capitán Arturo Prat y pasó a la historia porque Arturo Prat salta al monitor Huáscar en el mismo monitor lo agarran a balazo principal figura don Arturo Prat recontra un chileno recontra chorado miren en pleno hundimiento saltó al monitor Huáscar y se fue buscando lo agrado y es acribillado el Perú perdía su mejor barco vuelvo a repetir lo cac si lo cototote claro pues don Arturo Prat mi respeto y es aquí donde el Perú pierde su mejor barco que es la independencia esto que acabo de decir grábenselo bien por cuarta vez el Perú pierde su mejor barco la independencia y Chile perdía un barquito a media caña la esmeralda y ahí muere su principal don Arturo Prat el monitor Huáscar se burló de todititito los navíos chilenos todos los navíos chilenos los buscaban por el sur el Huáscar estaba por el norte llegaba la noticia que estaba en el norte los chilenos iban al norte y el Huáscar estaba por el sur el Huáscar estaba por el este los chilenos estaban por el oeste los chilenos venían al oeste el Huáscar se iba al este se burlaba de todititito ¿cómo se llama esa etapa? las correrías del Huáscar norte, sur, este Miguel Grau se burló se burló de todititita la armada chilena y la guerra cambió de nombre la guerra ya no era en el mar entre Perú y Chile no, 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 no la guerra era entre Chile y el Huáscar ¡asú! imagínense imagínense ala qué loco es en ese contexto donde Miguel Grau mayo junio julio agosto septiembre octubre cinco meses se burló se burló fueron cuatro salidas del monitor Huáscar fueron cuatro salidas y es acá donde el día de iba a llegar inevitablemente sí o sí era inevitable esto iba a llegar tarde o temprano nos acorralaron pues el Huáscar es acorralado por el Cócrane el Blanco Encalada el Matías Cauciño la Cobadonga muy toditos llegó el día de Miguel Grau sabía que iba a llegar ese día y lamentablemente pues ya no había nada más que hacer Miguel Grau envió una carta a la esposa de don Arturo Prat y es ahí donde lo nombran se le denomina la misma doña Carmela le dice es usted un caballero de los mares y por esa carta que le envía de pésame Grau a la esposa de Prat distinguida doña Carmela os manifiesto que su valeroso esposo ha muerto defendiendo los sagrados colores de la patria a la que os representa os envío mis más sentidas condolencias y si en algo puede aliviar su dolor os envío parte de su pertenencia su reloj su espada que la espada es lo más sagrado de un oficial doña Carmela le manda otra carta señor Miguel Grau os acepto sus condolencias es usted un caballero de los mares impresionante muchachos y aquí se da la batalla definitiva ya en la historia que cuentan en Chile no hablan porque si pues hay muchas cosas hay muchas hay muchas cositas muy delicadas el combate de Angamos claro llegó el día esperado 8 de octubre de 1879 Miguel Grau ya estaba totalmente ya acorralado ¿no? si vas a morir muere como hombre si vas a morir muere de pie muere con orgullo si vas a morir muere con honor y Grau pues fue impresionante ¿no? le mandó un telégrafo a la corbeta la unión para que se dirija al oeste y Grau pues se enfrentó 5 horas aproximadamente y se burló de todito los navíos chilenos hasta que al final siendo las 9 y 50 de la mañana cayó un proyectil en la torre de mando y Grau voló en mil pedazos Grau es denominado como el caballero de los mares y el peruano del milenio en el año 2000 hubo un concurso vía internet a nivel mundial y todos Vallejo Grau todos Boloñez Cáceres toditititos y gana y gana Miguel Grau y ganó Miguel Grau imagínense ya está y es acá donde el Huáscar miren el Huáscar chicos les presento el Huáscar muchachos a su miren les presento el monitor Huáscar muchachos donde está en el puerto de Talcahuano en Chile wow que impresionante hoy en día es un museo flotante ya muchachos claro pues en el Callao estaría como estaría en el Perú estaría una sin comentarios sin comentarios los chilenos son si pues tienen otra mentalidad pues no imagínense ahora tenemos que ver por acá que en el centro del monitor Huáscar hay este una placa que dice homenaje de la Armada de Chile al almirante peruano don Miguel Grau caído en defensa de su patria miren y así rinde homenaje así rinde homenaje Chile a don Miguel Grau ahora una vez que Chile tiene el control dominio del mar viene el ataque por tierra uy ya pues aquí ya no había nada más que hacer ya no había nada más que hacer ya muchachos ahora este tenemos que ver acá muchachitos lo siguiente es en este contexto donde eh Chile inicia el ataque por ya está Chile inicia el ataque por tierra una vez que tenía el control ya de todo el mar es aquí donde viene el ataque por tierra y se inicia por el sur para poder ganar este más territorio y poder avanzar según su estrategia militar hasta llegar si es posible la capital y el norte peruano entonces es aquí donde viene en primer lugar la batalla de Pizagua viene un ataque por mar desembarca en Pizagua y se da el triunfo el primer triunfo de los chilenos por tierra por tierra la batalla de Pizagua el 2 de noviembre del año 1879 y hasta les sacaba muchachos donde este Chile demostraba una superioridad en armamento en municiones hacen la vestimenta Perú estaba mal equipado mal implementado lamentablemente pues estábamos en una desventaja total lamentablemente ¿ya? esta batalla de Pizagua el 2 de noviembre del año de 1879 ¿ya está? viene por aquí la técnica del repase en toda batalla donde ganaban los chilenos es una técnica la técnica del repase ¿en qué consistía esta técnica? consistía en matar a todos los que estén heridos se mataba al soldado peruano que está herido y se mataba también a la mujer que acompañaba a su marido a la guerra estas son las famosas rabonas las rabonas las rabonas son las mujeres que se guían de rabo al marido y como pueden ver en esta en esta imagen hay un niñito que está tirado ahí al lado derecho de la mujer la mujer iba a la guerra con su con su hijo el soldado chileno mataba al hijo mataba a la mujer y mataba al soldado que está herido esos fusiles tienen en la punta un cuchillo largo como se llama bayonetas y con la bayoneta mataban este es un es una obra de arte este lienzo como se llama la técnica militar el repaso grámenselo bien como se llama el repaso ya está ahora viene por acá mis estimados amigos la batalla de germania el 6 de noviembre del año 1879 también llamado este como digamos por acá el combate de campa germania o también llamado el combate de aguasán triunfo triunfo chileno ya no había nada más que hacer triunfo chileno y aquí también se aplicó el repaso también se aplicaba el repaso claro que sí viene después jóvenes ilustres la batalla de san francisco o la batalla de dolores el 19 de noviembre del año 1879 que se iba a aplicar aquí la famosa operación tenaza en qué consiste la operación tenaza la operación tenaza consiste en qué jóvenes consiste en que por el norte atacaría Bolivia y por el sur atacaría el Perú y es acá jovencitos donde sucede un hecho muy especial aquí los este los bolivianos no llegaron a tiempo dice que hubo una falta de coordinación ya y es en este contexto jóvenes donde se podría catalogar como una traición y se llama como la primera traición de los bolivianos la debacle de los camarones donde los bolivianos caminaron hasta la quebrada de los camarones y ahí descansaron algunos se regresaron y tenían ese ímpetu de participar valerosamente no imagínense nos habían metido a la guerra ayudándolos a ellos imagínense entonces pues lamentablemente se dio no se se dio esta situación muchachos y es aquí donde viene la primera traición de los bolivianos muchachitos la debacle de los camarones grabense bien ya está ahora viene por acá jóvenes a ver viene por aquí la batalla de Tarapacá uy 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 27 de noviembre del año 1879 la batalla de Tarapacá el día de mi infantería del ejército peruano escúchenme muy bien el día de la infantería del ejército peruano la batalla de Tarapacá es acá muchachos donde este Andrés Abelino Cáceres Francisco Boloñesi entre muchos personajes más sobresalen y por fin triunfo peruano pero un triunfo temporal un triunfo pírrico un triunfo momentáneo un triunfo con sabor a derrota ¿qué cosa pasó? le sacamos el ancho a los chilenos y los peruanos se retiraron para reorganizarse rumbo a Tan, Arica quedó abandonado todo Tarapacá los chilenos se este reorganizan y toman Tarapacá y perdimos Tarapacá hasta el día de hoy y los chilenos colocaron su bandera y se perdió así de sencillo Tarapacá y se perdió así de sencillo Tarapacá triunfo peruano y al final derrota perdimos toda esa recicla los peruanos debieron aplicar el repase también y los peruanos uy amiga y aquí te voy a dar un dato uy amiguita qué lindo aporte que es la buena clase profesor ojo por ojo diente por diente te profe y aquí para todos para todos acá un un datito importante es aquí donde se encuentra una táctica que aplicaron los este los peruanos el destace 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 qué cosa es el destace el destace es el descuartes el descuartizamiento así como los chilenos mataban a todos los soldados peruanos que estaban heridos en las batallas donde ganaba el Perú descuartizaban a los chilenos para comprobar que realmente estén muertos wow así así sencillo los descuartizaban cómo se llama esa táctica esa técnica el destace el destace un dato muy muy interesante muchachos ahora sí te profe ojo por ojo diente por diente claro pues ahora sí tenemos que ver ahora muchachitos que viene un caos político para variar y viene por aquí para variar el caos político quien sobre quien sobresalió en esta batalla al toque no más quien sobresale por aquí muchachos sobresale la acción heroica de un policía un integrante de la Benemérica Guardia Civil Mariano Santos Mateo era uno de los integrantes del batallón Guardia de Arequipa y es aquí donde captura el regimiento dos de la infantería de Chile y le quitan la bandera triunfo la acción heroica del gran Mariano Santos Mateo venció a los chilenos y le quitan la bandera y aquí se establece la superioridad en base al orgullo en base al honor de sentirse peruanos miren acá vamos a ver por acá el caos político que les mencionaba muchachos el caos político en ese contexto muy delicado en ese contexto de una situación muy inestable qué cosa pasó por acá muchachos es aquí jovencitos donde viene un caos político el presidente del Perú Mariano Ignacio Prado decide viajar a Europa a comprar buques armas municiones y viajó llevando cupos pero qué pasó como estaba detrás de toda Inglaterra Inglaterra le cierra el paso le cierra los canales le cierra la viabilidad para comprar los armamentos y todas las cosas que pudiera faltar hay una leyenda negra con Mariano Ignacio Prado hay una leyenda negra con Mariano Ignacio Prado en la cual fue traición no fue traición uy hermanos hay un montón de datos y después él vuelve al Perú y ha recibido con honores porque no es tan fácil decir ah que fue un traidor un cobarde pero hay muchos historiadores que están a favor y en contra yo particularmente estoy en contra no debió de irse era el presidente pero por otro lado profesor también piense pues usted que él era la más alta autoridad y él podía gestionar mucho más rápido claro que sí en ese contexto es aquí donde viene este caos político y qué cosa pasó cuando Ignacio Prado se va del Perú y deja en el poder al general Luis Lapuerta y aquí aparece una inestabilidad y viene un golpe de estado quien promovió este golpe de estado Nicolás de Piero Nicolás de Piero decide continuar la guerra decide continuar la guerra después de esto viene la batalla de los ángeles triunfo chileno triunfo chileno la batalla de los ángeles ya no había nada más que hacer ya estaba todo consumado tiene a sobresalir un coronel Gregorio Albarracín Lanchípara conocido como el centauro de las Vilcas o Rocarríman este coronel fue recontra arrebatado le sacó hasta donde pudo le sacó el ancho a los chilenos y se ve la contextura se ve que es más de metro ochenta y tiene un físico impresionante dicen las crónicas que él andaba en su caballo y será por la no por la misma velocidad por la acción los agarraba a los chilenos del hombro del brazo del cuello y lo arrojaba no sé cuántos metros debe ser por la misma por el mismo movimiento ¿no? por la aceleración la fuerza y todo eso que ustedes en física ya lo deben de saber seguro pero también depende de la contextura física y se ve que acá era pues era un animalazo y los agarraba y les sacaba el ancho triunfó en la emboscada del pueblo de Locumba al norte de Tania Gregorio Albarracín tengo homenaje en muchos lugares acá en Trujillo está Corita acá en Trujillo está Corita pues ya está y aquí una pregunta dígame hijita dime si en el tiempo de María de Ignacio Prado se supone que había Ministerio de Hacienda ¿no? sí claro pero ellos no se pudieron haber encargado de comprar las armas mientras que él se quedaba aquí claro claro ¿no? y por eso que es criticable esa acción tienes toda la razón hijita pero ¿por qué se fue? sí pues ¿no? dice que para agilizar todo tienes toda la razón hijita por ejemplo que teníamos un ministerio sí pues pero estamos en el Perú profe entonces Luis Laporta ¿era un militar o era su segundo al mando de Mariano Ignacio Prado? era general era un militar y era el segundo al mando ah ya ya listo gracias de nada hijita cualquier cosita con confianza así como tú me gustaría que todos participaran hijita cualquier al toque no más profe y esto profe normal hijita con toda confianza y viene la batalla del alto de la alianza o también llamado del Inti Inti Orco esas estatuas representan todo el proceso de inmolación son estatuas conmemorativas a la batalla ¿ya? el sacrificio la caída la muerte la gloria estas estatuas representan lo más alto de la alianza entre Perú y Bolivia es una alegoría este monumento está en el cerro Inti Orco que está en Tania entonces son estatuas que representan a toda la batalla ¿ya? de repente el artista ¿no? el escultor le da su significado cada uno pues ¿no? claro que sí de repente búsquenlo ahí por el internet y es aquí donde se da la última batalla donde pelearon juntos peruanos y bolivianos y los bolivianos se fueron a su país ¿sabes qué amigo peruano? discúlpame hermano muchas gracias por toda la ayuda que me has brindado yo estoy muy agradecido y ya pues discúlpame más bien y los bolivianos se fueron a su país sin comentarios y nos dejaron con una guerra que no era con nosotros ¿qué viene? la batalla de Arica pues hermano la batalla de Arica aquí sobresale el gran el ilustre coronel Francisco Bolognesi está en Arica y recibe la visita del plenipotenciario el chileno Juan de la Cruz salvo y le dice señor Bolognesi era reconocido Bolognesi ríndase evite un derramamiento de sangre Bolognesi que estaba jubilado estaba jubilado se pone el uniforme de la patria y vuelve y vuelve a la acción para defender a su patria se reúne con todos los que estaban ahí en su estado mayor y les dice señores yo ya tengo 80 años ya voy cerca de los 80 años ya estoy anciano déjenme morir por mi patria ustedes cuarentones cincuentones todavía pueden vayan a sus familias déjenme yo no me hago ningún problema y todos deciden quedar la gran mayoría creo que fueron dos o tres quienes se fueron pero la gran mayoría sí se quedaron deciden combatir con él y aparece se acuerdan de su primaria las famosas palabras tengo deberes los que cumplir los cumpliré hasta quemar el último cartucho se acuerdan de su primaria ah sí ya está se envió una carta a sus hijos desde Tacna claro que sí hijita claro que sí y este señor pues importantísimo viene y viene por acá y viene por aquí muchachos el asalto al morro o también llamado como la batalla de Rica el asalto al morro o la batalla de Rica ya no hay es lo mismo ya están muchachones y es acá donde el día siete de junio de mil ochocientos ochenta pasó a la gloria Francisco Boloñesi qué título tiene el patrón del ejército peruano lo miren un trato importantísimo y es acá jóvenes donde ahí pueden ver muy bien en la en la pintura en este lienzo ahí lo pueden ver cae Boloñesi al suelo un balazo en la pierna después en el hombro y si son un poquito detallistas y se dan cuenta de este lienzo atrás de Boloñesi hay un chileno con el fusil levantado la parte de la parte de atrás del fusil se llama cacha ya y con la la culata culata la cacha de la pistola y la culata la culata le revienta el cráneo a Francisco Boloñesi y así pasó a la historia y se cumplió pues no tengo deberes y ahí es donde él pasa la gloria si vas a morir muere pues como hombre pues no y ahí se da la inmobiliación de este personaje sobresalen muchos más sobresalen muchos más el coronel Alfonso Ugarte Alfonso Ugarte un personaje muy muy especial Alfonso Ugarte para no dejar que la bandera peruana caiga en manos del enemigo chileno se arroja del morro de Arrique y por eso es considerado esta esta fecha como el día del juramento de fidelidad a la bandera el día del juramento de fidelidad más conocido como el día de la bandera es aquí muchachos donde yo soy recontra peruano por si acaso es aquí donde aparece un comentario si algún día ustedes viajan a Chile un historiador un profesor y el día de turismo les pueden decir que esto es controversial hay muchas teorías que se caen que lo empujan que se resbala sea como sea la versión la cosa que él no dejó que la bandera caiga en mano de los chilenos cuál es su fuente profesor para todos ustedes si tienen algún tío o algún abuelito que tenga sus libros viejos busquen préstame tus libros abuelito los libros del gran doctor de la Pontificia Universidad Católica del Perú la PUC Fernando Silva Santisteban historiador recontra peruano y eso no le quita el mérito si se resbaló o le empujaron no le quita el mérito la cosa es que la bandera no cae en manos del enemigo y por eso pasó la historia ya son muchachos lógicamente si esta clase está escuchándome un militar en sus casas de ustedes un policía un militar que escucha esta clase ¿cómo es posible profesor que usted diga eso? entonces es aquí donde sobresalen muchísimas versiones lo importante es que no cae la bandera en manos del enemigo se arroja del morro y es aquí donde este llega a manifestar ¿ya? que esto es un poquito controversial ahora aquí sobresale un gran trujillano uy 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 un gran ilusor trujillano es aquí donde sobresale el coronel Ricardo O'Donovan el teniente trujillano ex alumno del colegio seminario impresionante Ricardo O'Donovan acá Trujillo una vida muy acomodada tenía lujos y decide dejar a su novia dejar a sus amigos dejar su comodidad para enfrentarse a los chilenos defendiendo la patria muere como hombre en el morro de Orica al lado de Francisco Bolognesio ah profesor ¿dónde se encuentra? que bonita pregunta mis amigos Gabriela profesor ¿dónde está ese monumento? está en la plazuela al recreo en la iglesia la merced se encuentra a media cuadra de la plaza mayor la plaza de armas que su nombre debe ser plaza mayor que es lo correcto Pizarro el girón Pizarro ahí está la iglesia de la merced y ahí está la corte superior de justicia de la libertad si te ubicas Gabriela ah ahí está la iglesia que está cerrada porque el techo se ha caído ah ya 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 sí y ahí está la corte de justicia de la libertad y ahí está el monumento el monumento al gran trujillano Ricardo Donor este alumno del colegio seminario este señor debe tener un monumento pero enorme en la plaza mayor pero sigamos muchachos y es aquí jovencitos donde su tumba olvidada en el cementerio en el cementerio Miraflores Gabriela su tumba está olvidada en el cementerio Miraflores yo quiero promover una campaña deben sacar ese 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 cadáver esa tumba y llevarlo a Lima enterrarlo en la tepta de los héroes ¿qué hace? aquí enterrado en Trujillo profe ¿en qué parte? profesor ¿en qué parte está su tumba? profe pero ese es para el honor de los trujillanos profe ¿cómo lo van a llevar? es parte de nuestra historia profe por la puerta vieja ¿en el cementerio de Miraflores? en el cementerio Miraflores por la puerta vieja entran y ahí está el obelisco el reconocimiento al colegio Belén se van en diagonal a la derecha y ahí está Ricardo su tumba igualito que este que este busto igualito está igualito igualito no debería estar aquí en Trujillo debería tener el honor de estar enterrado en la cripta de los héroes pero por otro lado como Trujillano mejor que se quede acá ¿no? en vez de que esté allá de la torre ahí con sus banderas entonces claro debería estar este muchísimo más que Víctor Raúl claro pues pero hijita lamentablemente así es la historia menos mal que hay dos colegios que ya han puesto el nombre de Ricardo Donovan a la promoción yo ya me enteré de todo hay un colegio nacional y un colegio particular que han puesto los no promoción 2019 creo y 2018 me parece promoción Ricardo Ricardo o Donovan guau y muchos de ese muchos de ustedes que en serio yo recién me entero profesor muchos que yo nunca he escuchado muchos de ustedes sino que algunos aquí por privado si profe yo nunca normal yo no digo nombres incluso yo nunca en mi vida lo he escuchado nadie nunca mis seis años de primaria cinco de secundaria nunca a ver en un chat cuántos somos 97 participantes que en serio imagínense no puede ser yo tampoco nunca he escuchado profe así normal quiero ver quiero sacar en mi cabeza un análisis a ver sigan sigan yo tampoco yo tampoco no no nada yo tampoco nada 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 ya está no profesor nada ni yo ni yo nada profe nadie me ha contado de él miren amigos muchachos abrimos la historia muchachos nada profe nadie profe pero sería mi identidad como no es posible un único churriano y le voy a dar un dato más porque ya me cayeron bien un dato más porque me han caído recontra bien y es acá donde sobresale el otro churriano que estuvo en el monitor huáscar que en serio profe apunten apunten el gran churriano don Ramón don Ramón don Ramón tejada Villarreal nunca no se ha encontrado nada se ha encontrado de él ni su foto nada se ha encontrado de él chicos después viene por aquí la campaña de Lima ahora sí el ataque a la capilla y nos sacaron el ancho los chilenos nos sacaron mis queridos amigos nos sacaron el ancho una vez que estaba ya todo el mar dominado por Chile todo el sur dominado por Chile ahora ahora la cosa cambia mucha profe ahora la cosa tiene que cambiar ya está miren muchachos ¿qué cosa pasó en este contexto? es aquí donde viene ya este el ataque por acá aquí tenemos que analizar muchachitos lo siguiente ¿ya? en este contexto jóvenes Chile bombardea puertos peruanos para hacer notar su poderío para causar temor para desestabilizar el orden social generar presencia y nos sacaron el ancho pues para demostrar su poderío acá sobresale un ingeniero Manuel Cuadros en ingeniero Manuel Cuadros siempre la creatividad peruana es impresionante muchachos ¿eh? él logra crear el toro de fuego este toro de fuego es importante porque viene a ser un misil con un submarino un prototipo de submarino que al final tuvo que hundirse para que no caiga en manos de los chilenos ¿se imaginan que esto se hubiera concretizado? hubiera sido el Perú reconocido a nivel mundial en serio en serio y solamente quedó el dibujo ¿no? el prototipo dibujado y se perdió en el fondo del mar a su profe otro dato importante el famoso general Patricio Lynch que viene por aquí la expedición Lynch el general Patricio Lynch a su la expedición ¿qué pasó? el pirata rojo ¡uy muchachones! vino a causar temor vino a desestabilizar todo como se llama también la campaña de ablandamiento para generar temor la presencia de los chilenos y cobrar cupos de guerra bombardea haciendas y anitó los puentes destruyó las carreteras los caminos las trochas destruía los puertos destruía las ciudades viviendo cupos cupos de guerra el que no pagaba el cupo quemaba las haciendas las chacras mataba a los hombres violaban a las mujeres causando temor el atila el atila chileno el pirata rojo les sacó el ancho a Piura Lambayeque la libertad Chepén Pacasmayo y tienen sus historias en este salón están escuchando algún Chepenano Pacasmayino Guadalupano Virú Ferriñafe Monsejú sí profe sí hay historias hay miles de historias ¿y qué pasó con el pirata rojo? en Chepén le sacó el ancho a Guadalupe y en Guadalupe sobresalen los hermanos Albujar Justo Albujar y Fernando Albujar y Manuel Guarniz que para no delatar el avance patriota la organización tenían que enfrentarse a los chilenos no quedarse con los brazos cruzados para no delatar fueron fusilados fueron fusilados para no delatar a las tropas peruanas sí yo Pacasmayo presente yo enseñé una época en el Sepún de Pacasmayo uy qué lindos recuerdos que tengo chicos lindos chicas lindas uy muy buenas personas y la comida riquísimo de Pacasmayo tengo los más lindos recuerdos muy buenas personas lo máximo Pacasmayo lo máximo sigamos chancones y viene por aquí San José ah el pueblo de San José un campesino Manuel Fernando Terrones Asensio le sacó el ancho los chilenos iban a violar a unas chicas iban a violar a una chica a unas chicas y este es campesino a puño limpio le sacó el ancho a los chilenos mató a uno a otro lo dejó inconsciente y uno se logra escapar y lo y avisa al ejército y lo capturan entre varios y lo fusilan es héroe nacional declarado por ley declarado por ley héroe nacional a su profesor si dígame este y ante todo esto miren yo había escuchado historias de otros profesores que bueno en la secundaria sobre todo en la secundaria que dijeron que o sea el el mismo estado peruano no le había provisto de armas al ejército o sea los los había como no sé mandabas a que mueran si hermano todo eso es cierto hermano sus armas que tenían eran de las donaciones que daban los mismos todo es cierto hermano hermano claro que da bronca eso es cierto con todos tus profesores nada hermano los chilenos bien implementados su cantintura con agua sus municiones su pólvora buenos zapatos los borseís para el sol todo hermano que pero los peruanos nada hermano nada absolutamente nada tuvieran que robar con lo que uno tenía como va a ser posible hermano y eso es cierto mi gran amigo Manuel Fernando Terrones Asensio se enfrentó a puño limpio no viste ustedes no se han dado cuenta que los campesinos tienen una fuerza totota los campesinos lo mató a uno a otro lo dejó inconsciente profesor si yo estudio en San José siempre los 25 de junio hacemos homenaje a nuestro armamento eran los machetes ellos mismos trataban de ah que lindo mis respetos para una señorita que acaba de escribir acá en privado muy bien amiga te felicito miren están corroborando lo que estoy diciendo y es acá donde viene Pacasmayo Benjamín Kaufman el hacendado que pagó el cupo de guerra para que Pacasmayo no sea destruido y también rinden su homenaje cada año la municipalidad le rinde su homenaje amigos de Pacasmayo si profesor es cierto los chilenos tenían el apoyo de Inglaterra claro que sí claro que sí y aquí Pacasmayo se salvó por el apoyo económico del gran Benjamín Kaufman los chilenos llegaron a mi pueblo de Ascope me parece que sí también llegaron por Ascope también tuvieron que pasarte para venir a Trujillo al Valle Chicama tuvieron que pasar claro y también hubo destrucción en el Valle Chicama pero vamos a ver ahorita quién sobresale en el Valle Chicama y aquí Trujillo en el Valle Chicama sobresale Luis G. Albridge Luis G. Albridge salvó al Valle Chicama pagó el cupo de guerra y también pagó el cupo de guerra de Trujillo junto con el alcalde Cecilio Coxdoray y el gran Cecilio Coxdoray junto con Luis G. Albridge los dos pagaron el cupo de guerra para que Trujillo no sea destruido estos dos son los salvadores de Trujillo profesor es verdad que los chilenos no atacaban a las haciendas extranjeras así es en las haciendas extranjeras colocaban sus banderas la bandera de Alemania la bandera de Francia y los chilenos no atacaban y en esas en esas haciendas se escondían muchos peruanos para protegerse del ataque de los chilenos a su profe y aquí sobresale repito el gran alcalde Cecilio Coxdoray su tumba olvidada en el cementerio Miraflores el gran Luis G. Albridge impresionante impresionante ¿qué cosa pasó por acá muchachitos? es aquí donde este en este contexto los chilenos estuvieron dos tuvieron dos invasiones a Trujillo y se enteraron que ellos habían puesto de su peculio para pagar el cupo de guerra con la condición de que todos los trujillanos después hagan una colecta y le devuelvan a Luis G. Albridge y a Cecilio Cox todo lo que habían puesto de su propia plata que en serio ellos dos honor y gloria a Cecilio Coxdoray y a Luis G. Albridge los dos unieron de su plata y murieron en una modesta pobreza tenían lujos tenían mucho poder económico y dieron su fortuna para salvar esta tierra y tienen un título los dos los salvadores de Trujillo cuando los chilenos regresaron porque se enteraron que ellos habían puesto todo señor alcalde Cecilio Cox momentito por favor ya le devolvieron lo que lo que los usted ha prestado por todos ellos ya le devolvieron toda la plata si no denos la relación y ahorita atacamos y pasó a la historia Cecilio Coxdoray y Luis Albridge los dos dijeron en su respectivo cuando lo entrevistaron nadie nos debe nada nadie me debe nada los bienes se han hecho para redimir los males los males los bienes se han hecho para redimir los males cuánto fue el cupo de guerra para Trujillo fue como cuatro mil pesos creo y en esa época pues y encima que Luis Albridge también pagó el cupo de Chicama y encima también y los Hildenmeister también estuvieron por acá fueron varios que de una u otra manera de una u otra manera aportaron pero claro las asesinas tenían que pagar claro las chupiteas también claro eso vamos a ver la próxima semana que tuvieron un gran poder económico y aquí cuando llegaron a Trujillo miren esa es la tumba les presento la tumba del gran Cecilio Cox Doral tan sencilla y tan modesta sigamos y aquí aparece el colegio San Juan uy profesores y alumnos del colegio San Juan formaron un batallón el batallón número dos y se enfrentaron a los chilenos hicieron presencia militar en Trujillo cuando los chilenos entraron a la ciudad habían organizado un cuerpo de lucha por si acaso algún desorden alguna injusticia por acá y pasaron a la historia y me aparece por acá el profesor José María Checa que reorganizó reorganizó todo este este cuerpo de lucha con profesores y alumnos para defender el suelo de Trujillo y pasó a la historia y después José María Checa fue nombrado rector de la Universidad Nacional de Trujillo miren un dato importante y vienen las conferencias de Latcahuana ¿por qué serán importantes las conferencias de Latcahuana? un barco norteamericano el barco Latcahuana estaba anclado en Arica y es aquí donde aparece como intermediario representando a Inglaterra Francia Italia Estados Unidos aquí se establecen algunos acuerdos evitemos más enfrentamientos a ver establecemos hay que establecer un acuerdo Chile reclama todo tarapacá 20 millones de pesos de indemnización y todo el guano y el salitre del Perú Eulogio Altamirano propone todo eso el Perú ¿qué cosa ofrecía el Perú? el Perú ofrecía bueno solamente tarapacá y 10 millones de pesos si quieres ¿y quién era el representante? don Antonio Arenas y no hubo ningún acuerdo entre los días 22 25 27 de octubre de 1880 no llegaron a ningún acuerdo a ningún acuerdo llegaron y esto generó que la guerra continuara ya no había nada más que hacer todo estaba totalmente consumado y sobresalen estas conferencias de la Caguana porque se pretendió se pretendió este poner punto final lo más pronto posible y evitar más muertes pero al final no tuvo mucho eco ¿ya? ahora viene por acá muchachones a ver la Caguana viene por aquí el ataque de Lima mucha uy uy ya no había nada más que hacer es acá muchachitos donde los chilenos la batalla de San Juan la batalla de Miraflores el morro solar la destrucción de Chorríos la destrucción de Barranco Paz Chorríos Barranco todo el morro solar este ¿qué más? el cerro San Cristóbal el cerro San Bartnada todito fue tomado triunfo chileno aparece en líneas paralelas Miguel Iglesias Andrés Sabrino Cáceres Pastor Dávila muchos militares y todo fue inevitable Chile estaba mucho mejor preparado pero no había nada más que hacer no había nada más que hacer y es aquí muchachitos donde sobresale otro trujillano un gran trujillano muchachos el coronel Custiñano Borgoño Castañeda ex alumno del colegio seminario de San Carlos y San Marcelo ¿por qué es importante? ¿por qué es acá donde este participó en la batalla de San Juan San Pablo y Guamachuco qué cosa pasó por acá jovencitos es en este contexto donde este político y militar uno de los más importantes personajes de nuestra historia de nuestra historia trujillana llegó a ser presidente del Perú él es el único trujillano que durante el segundo militarismo llegó a ser en el año mil ochocientos noventa y cuatro por un gobierno de transición así como Francisco Sagasti presidente del Perú constitucional el único trujillano profesor disculpe pero orbegoso no pues orbegoso es otoscano él es serranito él es de la hacienda Chukizongo y fue un gobierno nefasto pues nada que ver totalmente nefasto aquí trujillano trujillano justiano gorgonio y aquí pues fue diferente qué cosa quería Chile exactamente adueñarse de todo la riqueza salitrera del sur todo Tarapacá Arica Tarna y si se fue Arequipa también Arequipa Moquegua al final nos quitaron hasta Tarna menos mal que Tarna lo recuperamos menos madre menos mal y viene las tropas chilenas entrando a Lima el 17 de enero de 1881 el alcalde de Lima Rufino Torrico entregó Lima a los chilenos ¿Quién era el gobernador de la plaza? Patricio Minch ya está aquí los chilenos entraron a Lima ya no había nada más que hacer todo estaba consumado miren todo estaba consumado ya está ahora viene por aquí jovencitos aquí está lo que me preguntó hace un rato un joven el almirante Abel Petit Tuars que saca la cara por la capital y amenazó con atacar a los chilenos si es que se destruye la cultura imagínense un dato muy muy importante ya muchachos tenganlo en cuenta y hay una avenida en su nombre la avenida Petit Tuars para remembrar este acontecimiento profesor en esta época también estaba la novedad de tomar las islas de Argentina no 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 eso aparece después eso aparece mucho después a qué te estás refiriendo te estás refiriendo a a las islas que ahorita están custodidas por Inglaterra pero las Malvinas las Malvinas las Malvinas eso se da en 1980 82 84 después eso es después hijita listo gracias de nada hijita de nada muchachos y aquí aparece el gobierno de la Magdalena quien aparece por acá Francisco García Calderón y Francisco García Calderón establece un gobierno provisorio que pasó con Nicolás de Pierola se fue al centro de la región andina y es ahí donde aparece una junta de notables en el distrito de la Magdalena o también llamado Magdalena la Vieja que ahora es pueblo libre y es aquí donde se niega a firmar la paz con Chile dando territorio nada que ver otra cosa si quiere pero territorio no y fue llevado prisionero y lo llaman como el presidente cautivo fue llevado prisionero y lo llaman como el presidente cautivo ya muchachos ahora este en este contexto es aquí donde quien fue el sucesor Lizardo Montero y aquí aparece el presidente de la república Lizardo Montero grábense bien quien sigue después Lizardo Montero ya grábenselo muy muy bien y lo repasamos a la campaña de la Breña y aquí sobresale una resistencia quien aparece por acá las montoneras estas montoneras estuvieron dirigidas por el brujo de los Andes Andrés Avelino Cáceres y aquí sobresale pues una campaña de resistencia mil ochocientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta y tres mil ochocientos ochenta y uno ochenta y ocho y ochenta y tres tres años aproximadamente ya y aquí Cáceres pues demostró una gran habilidad jefe de la resistencia ¿cómo lo llamaron? Resistencia de la sierra lo correcto sería decir resistencia centroandina ¿no? del año mil ochocientos ochenta y uno a los mil ochocientos ochenta y tres en Taita Cáceres también le decían ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? sí, ¿no? creo que sí ya y ahora miren por acá muchachos triunfos peruanos por fin pero acá aparece una una este un resentimiento una rivalidad Cáceres con iglesias Piero también Piero la también estaba por ahí generando una inestabilidad política ¿no? es que todo se unan todo era un caos y viene por aquí pueden apagar sus audios gracias hijita me ganaste muy amable hijita me ganaste y es acá donde viene la batalla de sangrar el veintiséis de junio de mil ochocientos ochenta y uno triunfo peruano ya no les quedó otro a los chilenos triunfo peruano viene después la batalla de Pucará triunfo peruano muchachos y hasta el día de hoy lo representan los colegiales antes de la pandemia los colegiales de esas zonas representaban esta batalla miren y para el turismo pues es es bonito ¿no? porque uno al menos puede saber un poco más de su historia triunfo peruano la batalla de Marcavalle colegiales que representan hasta el día de hoy nueve de julio de mil ochocientos ochenta y uno esta batalla triunfo peruano chicos y viene la batalla de Concepción la batalla de Concepción viene a ser la máxima inmolación de los soldados chilenos los peruanos tienen su batalla símbolo que es la batalla de Arica que consiste en que los peruanos sabiendo que iban a morir pelearon hasta morir vamos a morir con honor vamos a morir con honor y es acá por el lado chileno los chilenos en Concepción sabiendo que iban a morir pelearon hasta morir y aquí se da el incidente del convento de San Francisco y es ahí donde incendian tiran este bombardas incendian el convento salen los chilenos y los matan a toditititos ya por eso que es importante esta este incidente de la batalla de Concepción la máxima inmolación de los chilenos le puede venir como analogía Perú es a batalla de Arica como Chile es a batalla de Concepción ya no se olviden no se olviden por favor la batalla de San Pablo uy Cajamarca Cajamarca de pie 13 de junio de 1882 triunfo triunfo patriota quien sobresale por acá Miguel Iglesias el general Miguel Iglesias y este general hace un manifiesto de paz el grito de Montán o el manifiesto de Montán esto se da el 31 de agosto de 1882 y que cosa pasó por acá Miguel Iglesias propone buscar una solución vamos a establecerla ya no nos queda de otra primar la paz con lo que Chile disponga y él es nombrado como presidente regenerador del Perú fue catalogado como traidora porque aparece mucha inestabilidad con Cáceres una bronca a morir con Andrés Sabrino Cáceres y este ha sido el último cadáver que han puesto en la cripta de los héroes de un personaje de la guerra con Chile si a alguno de ustedes de repente les gusta ver así las cositas medias delicadas ¿no? muy delicadas el video está en el YouTube cómo sacaron su cadáver cómo sacaron su cráneo su cuerpo y cómo lo cambian de un cajón a otro cajón para llevarlo a la cripta de los héroes está en el YouTube ese video ¿sí? gracias gracias a sus muchachos miren cuántas cosas y viene la última batalla ya ya no hay nada más que hacer la batalla de Guamachuco esta batalla de Guamachuco se lleva a cabo en la pampa de Curubamba el 10 de julio del año 1883 triunfo estaba ganando Perú triunfo triunfo chileno ¿qué cosa pasó? se acabaron las municiones no llegó la ayuda necesaria la ayuda que estaba solicitando Cáceres no le brinde apoyo el apoyo necesario y en el momento este Miguel de Iglesias y ya no había nada más que hacer y aquí se da ya la última participación de los militares ¿no? Capturan y condenan a muerte porque ya lo habían capturado antes pero lo habían dejado libre con la condición de que ya no siga participando pero él entiende el amor a la patria el coronel León Cio Prado decide enfrentarse a los a los chilenos y es capturado y es fusilado ahí está el video aquí está muy bien Máfer gracias así me gusta muchachos así me gusta y es acá donde viene ya lo último el famoso tratado de Ancón ya estaba todo consumado ya muchachos todo estaba consumado que cosa aparece por acá lo siguiente el tratado de Ancón o también llamado como el tratado de Lima que corresponde al 20 de octubre del año 1883 quien lo firmó por el lado peruano José Antonio Lavalle y quien lo firmó por el lado chileno Jovino Novoa que cosa se estipulaba acá que el Perú entregaría perpetuidad Tarapacá a los chilenos que no había nada más que hacer el Perú entregaba por 10 años todo Tangna y todo Arica y después de 10 años iba a hacer una consulta popular un plebiscito para ver qué cosa podría pasar con Tangna y con Arica después viene por aquí este el pago de 10 millones de soles o de pesos que tenía que hacer el Perú a los chilenos como una indemnización las consecuencias y consecuencias políticas económicas sociales perdimos la región de Tarapacá muchachos definitivamente perdimos todito el salite jóvenes perdimos todito el salite bancarrota total crisis económica uy muchachos ya no había nada más que hacer ya estaba todo en manos de Chile aparecen los límites con Chile el Perú jamás limitó con Chile el Perú limitaba con Chile limitaba con Bolivia es aquí donde se logra la expansión se logra la expansión de los este de los chilenos de los chilenos por el norte y el Perú recién comenzaba a tener frontera con Chile perdimos muchísimas doctrinas por muy bien claro pues aparece muchísimos aspectos políticos en este contexto muchachos ya y es acá donde perdimos muchas obras de arte perdimos varios objetos de cultura los libros de la biblioteca nacional del Perú fueron llevados fueron llevados a Chile fueron llevados a Chile y aquí nos quedamos sin escuadra marítima sin ejército uy uy desaparece nuestra moneda metálica y la caída de el crédito externo ya estaba todo consumado miren todo el litoral que era boliviano tal 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 antofagasta mejillones angamos tocopilla todo pasó a ser territorio chileno todo el territorio peruano de Tarapacá Chipana Iquique Pizagua Arica todo pasó a ser territorio de Chile y también perdimos Tango menos mal que Tango así lo llegamos a recuperar menos mal menos mal que Tango si lo llegamos a recuperar ¿no está? se recuperó solito sí en el gobierno de Lonceño de Augusto Beleguía en el Lonceño de Augusto Beleguía recuperamos Tango menos mal con el tratado Radagamio Figueroa Larraín eso lo vamos a hacer la próxima semana ¿ya? ahora este aquí pues es un poquito lamentable ¿no? tener presente que perdimos perdimos así por la ineptitud de nuestros gobernantes ¿ya? principalmente eso por la ineptitud de nuestros gobernantes ¿ya está? este ¿qué viene por acá? el segundo militarismo o también llamado el militarismo de la derrota el segundo militarismo y hasta el Lonceño muy bien aquí este se da el proceso de la reconstrucción nacional de la reconstrucción nacional tenemos que ver acá el gobierno el tratado de Lima claro que sí pues no el tratado de Lima es acá donde viene muchachitos el gobierno de Miguel Iglesias este ¿qué pasó durante este contexto? por acá Miguel Iglesias gobierna el Perú desde el año de mil ochocientos ochenta y tres ochenta y cuatro ya se hace oficial hasta el gobierno de mil ochocientos ochenta y cinco ¿ya está? este es acá donde se llega a oficializar este tratado se reconoce este tratado y empieza una guerra civil contra Cáceres uy Cáceres no reconocía este gobierno esta guerra duró un poco más de un año ¿y qué pasó acá? Cáceres saca a Miguel Iglesias y se consolida en el poder pero en este gobierno de Iglesias aparece la rebelión de un indígena en Ancash el indígena Atusparia junto con el indígena contra el líder contra el dirigente y el dirigente Uchu Pedro Atusparia y Uchu Pedro se enfrentaron al gobierno se levantaron en armas ¿en dónde? en Ancash se levantaron contra el prefecto de Ancash por los abusos que se seguían cometiendo los indígenas aparece el gran Ricardo Palma el gran Ricardo Palma como director de la Biblioteca Nacional del Perú y aquí se da el sacrificio de Daniel Alcides Carrión que se inyectó la verruga ¿no? la fiebre de la de la orolla y pasó a la historia Daniel Alcides Carrión ¿ya? muchachos ahora viene por acá el gobierno de Cáceres ya está después del golpe de estado convoca elecciones y gana ¿con qué partido? con el partido constitucional con el partido constitucional ya está acá tenemos que ver que sobresale la reconstrucción nacional propiamente dicha con el contrato Grace pues aparece el capitalismo de Inglaterra los bonos y tenedores que comienzan a administrar la economía del Perú a cambio de pagar la gran deuda externa que teníamos hasta ese entonces la empresa de los bonos y tenedores se encarga de la administración de la economía peruana el Perú ¿qué le entregó a la a la casa Grace? los ferrocarriles por 66 años y acá el Perú iba a pagar este ochenta mil libras externas anuales por treinta y tres años y otorgará tres millones de toneladas de guano a cambio los acreedores iban a encargar de todo la el pago de la deuda externa la administración de los ferrocarriles y aquí aparece la Peruvian Corporation y es aquí donde la economía peruana a cambio y comienza digamos a estabilizar ¿ya? ténganlo en cuenta por favor este viene por aquí muchachos el gobierno de Remigio Morales Bermúdez ¿ya? se dan las elecciones y este logra la presidencia es aquí donde se cumplen los diez años y se tenía que revisar el plebiscito la consulta popular en tan una llanica pero no prosperó ¿por qué? porque no había la seguridad de que esto fuera este correcto es en este contexto muchachos donde aparece la ley de habias cortos y aquí es reemplazado por Justiniano Borgoño el único trujillano que fue presidente del Perú ¿ya está? este posteriormente viene un golpe de estado viene por acá Andrés Avelino Cáceres se consolida en el poder pero solamente gobernó siete meses y lo llaman como el gobierno de los siete meses ya a veces ponen seis meses y tantos días ya prácticamente redondeando por siete meses y es aquí donde sobresale Nicolás de Pierola y de la golpe de estado a Cáceres y se consolida en el poder y es aquí donde viene una reforma de la agricultura de la adaptación del caucho y cuando sale Nicolás de Pierola se inicia ya la república aristocrática con Eduardo López de Romagna propiamente dicho muchas gracias mis queridos amigos y pasamos a la práctica jornicitos ya está muy bien todos los ferrocarriles que habíamos comprado eran del guano claro pero eran del guano claro que sí ni hablar ahora sí pasamos por acá a la práctica esperen para cerrar esto ya está a su resumen ahorita les envío a todos su resumen para todos ahorita no escriban nada no escriban nada su resumen su regalo para todos ustedes acá esta semana 11 aquí te envío su resumen para todos a ver verifiquen pasenlo al chat ahí al whatsapp ahí este difúndanlo a ver dice llegó correctamente el archivo verifiquen por favor por eso no lo he enviado ya ahora sí a ver verifiquen sí ahora sí pasenlo al whatsapp por favor muchachos ahí está su resumen con todo cariño pasenlo al whatsapp difúndanlo por favor ya muchachitos tienen todo mi estima y todo mi cariño ahora viene por aquí la práctica pasemos por acá a la práctica muchachones ya está cerramos por aquí mis amigos ya está a ver por acá ya está muy bien ya está empezamos jóvenes pregunta número ya está muy bien uno al toque país europeo relacionado con la expansión chilena y territorio americano Inglaterra Inglaterra y estaba detrás de todo Inglaterra dos el límite sureño del Perú antes del conflicto de mil ochocientos setenta y nueve está relacionado con a ver Bolivia pues no casa con Bolivia pregunta tres presidente boliviano relacionado con el pleito de los diez centavos beso Hilarion Daza besito Hilarion Daza cuatro ministro peruano que plantea la mediación de ayuda por parte del Perú a Bolivia beso La Valle José Antonio de La Valle y ahí ¿qué cosa aparece? la misión La Valle la misión La Valle ya muy bien muy bien muchachones pregunta cinco problema relacionado con los paralelos todos clave beso pues veinticuatro grados ni hablar pregunta número seis la Punta Angamos antes de la guerra de mil ochocientos setenta y nueve estaba ubicada en territorio a ver Punta Angamos en territorio boliviano pues no estaba en Bolivia pues claro el combate de Angamos fue en territorio boliviano siete en relación a las correrías del Huáscar ¿qué se manifiesta? en la segunda aconteció el combate de Iquique fue una burla ya fue una burla a toda la escuadra chilena después de la tercera aconteció el combate de Angamos surge la denominación de la muralla móvil del Perú clave casa dos, tres y cuatro la muralla móvil del Perú clave casita ya está muy bien pregunta número ocho fueron los combates de la campaña marítima combate de Iquique y combate de Angamos tres y cinco clave enano tres y cinco nueve fueron capitanes de ambos bandos cuando aconteció el combate de Iquique Miguel Grau y Arturo Prat enano no este lado tres y cinco tres y cinco uy la pregunta diez ya la pregunta diez ya es la diez vamos el que el que aquí dado dado pues todo se inicia con la misión Lavalle claro pues muy bien y con duda para asegurar para asegurar López Profe para asegurar ay hijita linda cuántas cosas hay que estudiar muchachos ánimo como yo siempre les digo a todos mis alumnos de Sepúm amigo del paralelo yo ingresé a la universidad vía Sepúm y yo sé lo que yo sé lo que es estar sentado en ese pero ánimo chicos ánimo ánimo muchachos valen un Perú once fueron barcos conformaron la escuadra chilena uy si yo les contara todo mi proceso nos quedamos hasta las once ingresé a la segunda muchachos me chocó mucho ese punto seguimos la esmeralda y la cobradonga dos y cuatro clave casita casita no sé oficial que quedó mal herido junto a Miguel Grau uy 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 dado Diego Ferré clave dado Diego Ferré es la primera batalla en territorio peruano Pizagua Pizagua pues Pizagua muy bien catorce el primer triunfo del brujo de los Andes aconteció con la batalla de Casa Tarapacá Tarapacá quince la última batalla uy chanconazos en la participación conjunta de las trotas en la participación en la que conjuntamente clave la batalla del alto de la alianza o también llamado Intiorco mi querida amiga dio golpe de estado al general Luis Lapuerta beso Nicolás de Piero el día del juramento de fidelidad a la bandera batalla de Erika el asalto al morro dieciocho fue la batalla en la que por primera vez se llevó a cabo la técnica del repase Pizagua Pizagua enano único único trujillano que estuvo presente en el combate de Angamos avión poder Don Ramón Don Ramón Don Ramón Don Ramón deja la vía real y la veinte único trujillano en la batalla de Erika beso Ricardo Don Ramón pregunta veintiuno según el doctor Fernando Silva Santisteban clave Alfonso Gart Alfonso Gart muy controversial pregunta veintidós los bolivianos se rindieron después de la batalla de Dado o Intiorco veintitrés el buque La Cahuana enviado al Perú con la comitiva de innovación de paz pertenecía al gobierno Francia casa hijita Estados Unidos he estado muy bien hijita Estados Unidos ya me voy a dormir ya pregunta veinticuatro el ejército chileno llevó un ataque de ablandamiento sobre los puertos en las regiones de la libertad Lambayeque y Piura beso uno dos y cuatro veinticinco personaje denominado como el libertador de los chinos Patricio Lynch el libertador de los chinos Patricio Lynch veintiséis veintiséis eres trujillano que está enterrado en nuestra ciudad claro Ricardo Odono pregunta número este veintisiete fueron algunos de los batallones que lo hizo Trujillo para afrontarse a la guerra a ver aquí libre de Trujillo claro pues ni hablar ni hablar y victoria dos y tres clave casa clave casa compañía conformado por alumnos y besito el batallón dos veintinueve alcalde Rufino Torrico entregó Lima ¿quién? Enano le entregó a Patricio Lynch pregunta treinta alcalde de Trujillo que pagó el cupo establecido para que la ciudad no sea destruida Doray casa Cecilio Cox Doray treinta y uno son considerados héroes de Guadalupe los hermanos Albújar Justo Albújar y Fernando Albújar Manuel Guarniz dos tres y cinco honor y gloria para ellos es considerado como uno de los salvadores de Trujillo Albrecht 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 treinta y tres ilustre personaje Pacas Magino que pagó el cupo de guerra Benjamín Kaufman ilustre campesino héroe de la guerra del guano en San José casa Manuel Fernando Terrones Ascensio ya está este treinta y cinco luego de la campaña de Lima Piérola huyó dejando la presidencia aquí en lugar al señor Francisco García Calderón dado veintiséis luego de la captura del presidente García Calderón el gobierno quedó a cargo de quién Lizardo Montero casa veintisiete comandante ejército chileno que se enfrentó Cáceres Patricio Lynch avión Patricio Lynch veintiocho según investigaciones históricas se establece que causó la muerte de cuántos peruanos enano diez mil peruanos muertos diez mil peruanos treinta y nueve la etapa más larga la campaña de la breña ya está y le voy a dejar estas diez preguntas como tarea y la próxima semana continuamos muchachos ya aquí nos quedamos un gusto un placer imagino que lo van a resolver me imagino que lo van a resolver ya pasenle la pregunta siete y ocho por favor un abrazote la próxima semana ni bien entro al ocho en punto profesor las claves y al toque dicto claves mis queridos amigos me voy a dormir ya estoy cansadito me llama Diositos ya me voy a dormir amigos un gustazo cuídense gracias lo máximo su clase por la clase hoy chicas gracias un abrazote cuídense nos vemos hasta la próxima muchas gracias profesor chao muchas gracias profesor gracias a todos bendiciones so